¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Soy Ezequiel Barano, músico, profesor y licenciado en música popular y hoy tenemos un video espectacular, especial y así muy express porque no quería dejar pasar el tema del verano. Y sin duda, sin lugar a dudas, yo creo que nadie se va a animar a discutir en esto, el tema del verano es la canción TUSA. Así que vamos a analizarla, vamos a escucharla. Sinceramente yo esta canción escuché un poquito así, pero muy de pasada, nunca me senté a escucharla. Así que va a ser la primera vez que la escucho bien, bien sentado, escuchando y con guitarra y qué sé yo, con auriculares y todo. Así que vamos a ver qué onda. Le tengo fe, le tengo fe. Bien, ya arranca con unos violines muy filosos que van haciendo estas notas. Me da que se siente que está en B menor. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito más. Bien, el productor de este tema es All Beyond the Drums, que es el productor histórico de Paulo Londra. Creo que ya no trabaja más con Paulo Londra, pero es el que hizo casi todos los hits que conocemos de él. Así que es un tipo que sabe elaborar y que sabe hacer hitazos. Así que creo que ya sabemos que está en buenas manos el arreglo. Por ahora está este arreglo de cuerdas, nada más, y empezó a cantar. Yo, sinceramente, supongo que debe ser Karol G la que empezó a cantar, porque yo no las conozco mucho, pero creo que sí, que es ella. Vamos a escuchar un poquito más. No sé bien si son esos acordes todavía, porque no llegué a sacarlos bien, pero me gusta cómo entra, porque entra el bajo y la bata juntos y con mucha, mucha fuerza. Me gusta cómo es la base, porque es como bastante inesperado. Si bien tiene los cuatro acordes que espero de una canción de reggaetón de este estilo, no los tiene en el orden que lo espero. Entonces un poquito me sorprende, ¿no? Y ahora sí creo que va al estribillo. Voy a escuchar un poquito el estribillo. Pero primero voy a apagar el aire acondicionado porque me estoy congelando. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. La melodía es como muy predecible. Me pasa esto de que la escuchás una vez y te la aprendés. Y capaz eso es lo que tienen los temas del verano, ¿no? Que son pegadizos, que los escuchás una vez y ya te lo sabés. Y encima los repiten mucho, entonces obviamente que te lo vas a aprender hasta el hartazgo, ¿no? Instrumentación. Muchas violines, muchas cuerdas. Un bajo y una batería haciendo el tun, chac, chac, tun, chac, chac. Bien típico del reggaetón. Y hay unos pianos. Unos pianitos que suenan bastante bien. Suena bien el arreglo. Está minimalista, ¿no? Hay mucha instrumentación. Las voces están ultra procesadas. Tienen bastantes efectos de reverb, de delay, de autotune. Muchos coros, así como repitiendo pequeñas frases. Pero no es que suena como si hubiese una super orquesta sonando. Suena tranqui. Pero dice todo este llanto por Nara. Ahora soy una chica mala. Bien. Ahí entró Nicki Minaj. Que es una persona que no habla español. No habla español. O sea que se las arregla. Un poco ahí cantando. En español. Pero es muy gracioso porque empieza... Pero dice todo este llanto por Nara. Nanananananana. Es como si lo cantara todo por fonética. No tiene idea de lo que está diciendo para mí. Y no me gusta como canta. Tiene una voz muy chillona ella. Pero bueno. Bien. En el rap de Nicki Minaj. Se va alternando la base completa con la base con algunos instrumentos menos. Pero siempre con estos acordes, ¿no? Con Sol. Cada tanto se va la batería y queda el bajo. Cada tanto se van los violines. ¿Qué sé yo? Pero todo el tiempo son los mismos acordes. Entonces es como si tuviese muchos loops pequeños que va sacando o poniendo a voluntad. Es una manera de componer que está bastante buena, que funciona bien. No tengo demasiado para decir la música, pero hay algo que sí me gusta del video, del videoclip. Que es como que tiene una onda de estos colores medio rosas, medio fucsias. Super vaporwave. Me gusta esa estética. Me gusta que la estética de vaporwave se venga a la música más mainstream. Me parece algo interesante. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero él la dejó embusar. ¿Será porque con otra está? Fingiendo que a otra se puede amar. Muy pegadizo ese estribillo. Me encanta. Bueno, la canción tiene, digamos, pocas partecitas. Tiene una estrofa inicial, tiene un estribillo, tiene una parte de rap y estrofa cantada por Nicki Minaj. Y varios estribillos más y otros rap también hechos por Karol G. El tema está bueno. Me gusta mucho cómo canta Karol G. Creo que canta muy bien. La melodía del estribillo me parece muy buena. Muy buena aposta. Me parece que es muy pegadiza. Pero a la vez que está buena. Que es interesante de escuchar. Y la instrumentación es muy minimalista. La instrumentación es menos es más. Siempre. Entonces, nada. Bajo, pianos, violines y batería. Y no mucho más. Y bueno, varias voces, ¿no? Pero no mucho más que eso. No hay guitarra. No hay tantas cosas. No hay vientos ni nada por el estilo. Esta es la canción del verano. No hay duda de eso. Ya hemos hablado en algún que otras yerbas que pueden ver acá arriba. Acá. Pueden ver ahí hablando de las canciones del verano. Las canciones del verano tienen que tener esta cosa que sea pegadiza. Que sea simple. Que sea fácil de aprender. Y esta tiene todo eso y más. Entonces, está bueno. Si les gustó este video, les pido por favor que se suscriban al canal. Que somos más de 4.000 personas y que cada vez está creciendo más. Que le den like. Que me cuenten qué otras canciones les gustaría que analice. ¿Te parece que esta canción del verano está buena? ¿Cuál es para vos tu canción del verano favorita? Y nos vemos en el próximo video. ¿Sí? Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.